Para Vodafone es un paso muy importante porque nosotros en el 2010 trajimos el primer cable submarino alternativo a Telefónica y supuso la ruptura del monopolio de Telefónica en materia de cable submarino. Con lo cual, aquel hito fue muy importante y este lo que está haciendo es darle continuidad. Nosotros tenemos afortunadamente la confianza de un porcentaje amplio de los usuarios y empresas canarias y necesitamos esta infraestructura de transmisión para seguir creciendo y para dotar de mayor velocidad y robustez al archipiélago. Y adicionalmente yo diría que tiene otro elemento muy importante y es que nos acercamos a otra ola tecnológica con el 5G y con muchas otras olas tecnológicas como inteligencia artificial y estos cables son infraestructuras habilitadoras para que estos servicios del futuro se puedan comercializar en Canarias. Bueno, el avance lo verán básicamente en la velocidad. Es decir, yo creo que cualquier servicio futuro que requiera de una latencia menor lo van a notar. ¿Qué es la latencia? La latencia es desde que se pulsa el botón hasta que sale en la pantalla, por decirlo de una manera, la capacidad de reacción de la red, que no es la velocidad, es la latencia. Esa es la que se ve mejorada sustancialmente con esta infraestructura. Con lo cual, le pongo un ejemplo, imagínese que en un futuro se pudiera desarrollar un proyecto de coche autónomo en Canarias, que ahí necesitas capacidad de reacción inmediata, pues para ese tipo de capacidad de reacción se necesita esta infraestructura con poca latencia para que las órdenes que se ejecuten sean muy rápidas. Con lo cual es una infraestructura que sinceramente a corto plazo igual no tiene una repercusión directa en la experiencia brutal, pero a medio plazo facilita que nos vayamos a otra ola tecnológica. Para nosotros hoy es un día importante como Dirección General de Costa, básicamente porque es nuestra primera concesión desde que tenemos las competencias. Ha sido un trabajo muy intenso, en la que además tengo que agradecer el trabajo del servicio al completo, pero especialmente su jefe de servicio, Valeriano Ignacio, el ingeniero que ha llevado a camino este proyecto, porque ha sido muy complicado en el entendimiento con las diferentes administraciones, en el entendimiento con el Estado, para que este cable hoy esté en Telde y esté en Canarias. Para nosotros además es un proyecto estructural para Canarias, es importante con una apuesta firme del presidente del gobierno y del consejero, apostando por las comunicaciones y además apostando porque al final seamos capaces de que el litoral y la ordenación del litoral sea el caballo de batalla del autogobierno en Canarias. Esto para nosotros es prioritario y seguiremos discutiendo en lo que nos lleva de camino y ahora más con el Ministerio de Política Territorial. El gobierno de Canarias en esta legislatura ha hecho una apuesta importante por la transformación digital del gobierno y del archipiélago en su conjunto. Estamos en un momento en el que las nuevas tecnologías ya están jugando un papel fundamental en la vida de la gente y por tanto tenemos que lograr no solo que Canarias no se quede atrás y que por tanto tengamos conexiones suficientes para albergar toda esa tecnología que necesitamos, sino también que todos los canarios, independientemente de la isla en la que vivamos, podamos acceder en condiciones de igualdad a estas tecnologías que ahora van a marcar nuestras vidas, ya lo están haciendo, pero lo van a hacer mucho más en el futuro. De forma que, ya digo, estés en la isla que estés, tengas condiciones de conectividad suficientes para poder acceder a todos los servicios públicos y privados que puedas tener a disposición. Para el municipio de Telde esto es un día grande porque ya es la segunda vez que va a pasar un cable para dar cobertura a toda esa conectividad para la ciudadanía y ya no solo el que le hayamos facilitado desde el ayuntamiento, somos el último eslabón después de otras administraciones, agradecer a la empresa Vodafone el que haya instalado este cable nuevamente por el municipio de Telde. Sí, es una apuesta que viene haciendo el Cabildo de Tenerife en los últimos años por mejorar las condiciones de conectividad en principio de Tenerife, pero como hablábamos antes, al final es Canarias la que en definitiva se beneficia de todas estas infraestructuras. Entendíamos desde el Cabildo de Tenerife que era importante que hubiera una administración pública también impulsando esta nueva conectividad que ya no es la física de aeropuertos y puertos, es la de voz y datos, no solo las grandes multinacionales que suelen ser las operadoras de estos servicios y como consecuencia de ello ya son 10 los cables submarinos donde participa de una manera u otra Canalín, al final Cabildo de Tenerife, dando un servicio que en realidad es un servicio para todo el archipiélago. No podemos entender en esto y en tantas otras cosas la conectividad como algo concreto de una isla, sino entender Canarias como una unidad y desde luego en el ámbito de la globalización y de las necesidades de conectividad que tenemos y que vamos a tener muchas más en el futuro, debemos ir de esa manera.